¡Suscríbete al canal! ...con la misión de ayudar a los más necesitados. Así que vamos a ver este justo homenaje. Aunque hoy camina despacio, los vecinos afirman que toda su vida siempre corrió a ayudar a los más necesitados. Es un ángel viviente. Quizás nosotros esperamos ver un ángel que vuele. Más no nos damos cuenta que es un ángel que está aquí presente de carne y hueso, que es usted. Es un ejemplo, es un pilar fundamental para la parroquia. Marta Brunner llegó desde los Estados Unidos para ayudar a la gente. Enfermera de profesión siempre estuvo cerca de las madres embarazadas. A cualquier hora, ella atendía las labores de parto. Muchos partos. A los setenta y siete bebés en mis brazos. ¡Ah! ¡No perdí ni uno! Al oriente de Quito, en la parroquia de Tifo, instaló su frente de dicha. Con sus manos ayudó al desprotegido. Adoptó a veinte niños, cuyas madres no podían mantenerlos. Nos recogió. Nos adoptó a veinte de nosotros. Y entre los veinte, uno soy yo. Si ella no hubiera venido, yo no hubiera estado aquí. No hubiera durado con mi familia. Usted hubiera muerto. Es una oportunidad para dar el reconocimiento a la gringa marquita. Como le conocen con cariño. También construyó una escuela. Era la profesora de inglés. Eso es lo más grande. Yo le agradezco de todo corazón a Juanita. Por eso. ¿Sí? Es una leyenda viviente que recibió un reconocimiento. De toda una vida abnegada. Y muy cercana a los más necesitados. Ahora sí, ¿y se quedó definitivamente en Ecuador? ¿Se enamoró de Ecuador? Claro. Es el país más lindo del mundo. Y además de eso, adoptó como veinte hijos. Sí, claro. Porque son bonitos aquí. ¿Ah, sí? No. ¿Y cómo hizo para mantener tantos niños? Tenía ayuda de los tanos, los que a veces tenía interés en ayudar. Entonces, a veces cogieron uno como para crear y pagar. Y a veces hasta mandaron a los Estados Unidos para estudiar. ¿Ya? ¿Y no fueron muchos? Veinte niños. ¿Y cómo se siente ahora teniendo tantos hijos adoptivos, nietos, bisnietos? ¿Cómo se siente? Feliz, feliz. Siempre me encantaba. Y ahora sí, hay nietos, bisnietos, sí. No se aburre, tiene mucha gente. No. Sí, siempre me gustan los bebés. Aun cuando vine a la clínica, los doctores vienen del Hospital Los Andes, ¿no? Cada dos semanas, ¿no? ¿Cuándo? Cada día. ¿Te quito? Ah, cierto. Ya están viniendo cada día. Ah, ah, ah. De los Estados Unidos antes. ¿Usted dónde nació? En los Estados Unidos, en Pennsylvania. ¿Y ya no piensa regresar allá? No, ¿para qué? Yo le digo, gente, si quiere verme, venga a este país más lindo del mundo. Ah, 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 ah. ¿Y usted se va a quedar aquí? Si se muere, que le entierren aquí. Sí, claro. Ah, ah, ah. ¿Y sus hermanos? ¿Qué, qué, no los ve? Éramos cuatro, pero mi hermano mayor, ya se murió hace cuatro. Mi hermano menor está, ¿dónde? ¿Tú? Sí, sé muy bien. Sí, solo tengo uno. ¿Y usted cómo está de salud? ¿Muy bien? Sí. ¿Cuántos años ya? 82. ¿Está joven todavía? Sí, ¿no? Tengo muchos más. Ya, pero está con ganas para seguir ayudando a la gente de aquí de nuestro país. ¿Ese es un ejemplo usted? ¿Se cree que es un ejemplo, un referente que debe seguir a otra gente? Lo que usted ha hecho. Bueno, vamos a subir lo bonito y a la gente, ¿no? Eso le llena. Sí. Y ya, pero está con ganas para seguir. Y si acerca el momento de la ciega, ya los campos blancos están, y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo, hoy nos dijo que fuésemos su voz. Llevemos el mensaje de paz, llevemos el mensaje de amor, declaramos la verdad. Ahora es el tiempo, este es el momento, de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción, ahora es el tiempo para salvación. Nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo está. Hermoso son los pies del que va, proclamando al mundo la verdad. Iglesia de esperanza, iglesia de esperanza. Ahora es el tiempo, este es el momento, de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Señor, Señor, extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción, ahora es el tiempo para salvación. Unidos podemos llevarle al mundo la esperanza. Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús. Ya es hora de despertar y por más podremos pedir. Unidos podemos llevarle al mundo la esperanza de un nuevo vivir. Ahora es el tiempo, este es el momento, de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tus manos, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción, ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz. Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús. Santo baje la luz. San Miguelurez profile por contacto con nosotros. Adipada, arrivé a buscar que Marta no caído de mi presente presente. Luz para buscando en ti Eastern. Estén las cosas que probablemente tenés en sides, las tamamen la luz. Estén las cifes para esc menos. Gracias.